¿Sabías que han aprobado un nuevo proyecto de energía nuclear dentro del Congreso de los Estados Unidos? Pues así es, formalmente el Congreso ha aprobado la Ley de Aceleración del Despliegue de Energía Nuclear Versátil y Avanzada para Energía Limpia, conocida como ADVANCE. Este proyecto de ley, que ahora espera la firma del presidente Joe Biden, promete impulsar el desarrollo de reactores nucleares de próxima generación y mantener en funcionamiento los reactores antiguos, pues Estados Unidos quiere ser el país foco en energía nuclear. ¿Crees que la energía nuclear es la solución para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿O crees que Estados Unidos lo utilizará con otros propósitos? Recuerda dejarnos tus opiniones en los comentarios, dale un me gusta a este video, compártelo con tus amigos o con tus familiares, para que todos sepan lo que está ocurriendo actualmente dentro del Congreso de los Estados Unidos. Oficialmente el Congreso de los Estados Unidos aprobó este proyecto de ley destinado a dar un impulso de energía nuclear en los Estados Unidos. Pues este proyecto, ADVANCE, actualmente está ya esperando tan solo la firma del presidente Biden, para convertirse oficialmente en una ley. El Senado aprobó el proyecto de ley esta misma semana, luego de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley similar en el mes de febrero. Se supone que el proyecto de ley va a acelerar el desarrollo de reactores nucleares de próxima generación y posicionará a Estados Unidos para liderar el mercado internacional, al mismo tiempo que ayudará a que los reactores antiguos permanezcan en funcionamiento. La energía nuclear sigue siendo, para muchos, una solución divisiva para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero, las que causan el cambio climático, pero que han ganado un apoyo bipartidista en los últimos años. Esta ley ADVANCE ordena al Departamento de Energía que agilice su proceso para aprobar la exportación internacional de tecnología de energía nuclear estadounidense y que al mismo tiempo reduzca los costos regulatorios para las empresas, las cuales al menos intentan otorgar licencias para reactores nucleares avanzados. Va a crear incentivos para implementar con éxito esas tecnologías y asigna a la Comisión Reguladora Nuclear la tarea de crear un camino oportuno para otorgar licencias a pequeños reactores en terrenos abandonados o algunos reactores antiguos de generación de combustible fósiles. También busca acelerar la revisión de licencias para nuevos reactores en sitios nucleares existentes y agilizar el proceso de revisión ambiental. La legislación ya ha provocado fuertes reacciones de grupos ambientalistas, los cuales apoyan o se oponen a la energía nuclear. Por un lado, la energía nuclear se considera una forma de complementar las fluctuantes energías renovables, como lo es la solar o la eólica, como una fuente constante de energía que no genera emisiones de dióxido de carbono que calientan el planeta. Pues a medida que continuamos descarbonizando el sistema energético de la nación y abordando la creciente demanda de energía, necesitamos todas las opciones disponibles y toda la energía nuclear que desempeñará un papel importante para garantizar que seamos capaces de enfrentar estos desafíos. Pues bueno, por el otro lado, otros grupos están muy preocupados por los riesgos de la salud del medio ambiente, todo lo que puede provocar la energía nuclear. Más allá de las fusiones, como lo que ocurrió en la central nuclear de Fukushima en Japón en el año 2011, pues Estados Unidos aún está debatiendo dónde podría almacenar de una forma segura todos los desechos radioactivos durante siglos. También existen preocupaciones sobre las posibles consecuencias ambientales de la extracción y el procesamiento de uranio para combustible. No se equivoquen, no se trata de hacer que este proceso de concesión de licencias de reactores sea más eficiente, sino que de debilitar la supervisión de seguridad en todos los ámbitos, un objetivo de larga data, por lo menos en esta industria. Pues este no fue el último suceso que creó mucha polémica dentro del Congreso de los Estados Unidos esta misma semana. Y es que el Congreso actualmente, o al menos muchos senadores y legisladores andan debatiendo el borrador ampliado en medio de desafíos de arreclutamiento militar. Dejen que las explique. El ejército de los Estados Unidos no ha activado prácticamente un arreclutamiento militar en más de 50 años. Pero qué sorpresa, el Congreso está supesando propuestas para actualizar el servicio militar obligatorio, es más, ampliándolo a las mujeres por primera vez y registrando automáticamente a aquellos elegibles para ser llamados a filas. Las propuestas que se están abriendo camino dentro de la Cámara de Representantes y el Senado, sin duda pues tienen pocas posibilidades de convertirse en ley, y ninguna restablecería este borrador del servicio convincente de inmediato. Pero este problema es el debate. El debate sobre posibles cambios. Esto nos refleja cómo los legisladores están reconsiderando el borrador, más que todo en un momento en el cual los problemas de preparación han pasado a primer plano. Y mientras el Pentágono está enfrentando desafíos de arreclutamiento, en medio de una serie de riesgos y conflictos que están sucediendo en todo el mundo. La semana pasada la Cámara aprobó un proyecto de ley de política de defensa anual, que además de autorizar 895 mil millones de dólares para gastos militares, incluido un aumento salarial del 19,5% para las tropas, también contenía una propuesta bipartidista que haría que el registro para el reclutamiento fuera automático, y ampliaría la edad máxima de 25 a 20 años, o 26 años. Al mismo tiempo, la semana pasada, un comité del Senado aprobó una versión de este proyecto de ley del Pentágono, que ampliaría el requisito de registro a las mujeres. Pues el senador Jack Reed, demócrata de Rhode Island y presidente dentro de este panel, ha defendido el proyecto de propuesta de paridad. La ley actual exige que la mayoría de los hombres que están entre 18 y 25 años, se registren en el servicio selectivo. La agencia, que mantiene una base de datos de información sobre aquellos que podrían estar sujetos al servicio militar obligatorio, comúnmente conocido como reclutamiento, pues el programa tiene como objetivo permitir a los oficiales militares determinar quién es elegible como recluta, en caso de que el congreso y el presidente activen el reclutamiento. Recordemos que esto ocurrió por última vez en 1973. Y es que no registrarse se consideraría como un delito, y puede dar lugar a una serie de sanciones. Al menos 46 estados y territorios tienen leyes que registran automáticamente a los hombres para el servicio selectivo cuando ellos obtienen una licencia de conducir o solicitan ingreso a una universidad, lo cual pues ha ayudado al programa a generar una alta tasa de cumplimiento. En el año 2023, más de 15 millones de hombres se registraron en todo el país. Estamos hablando alrededor de un 84% de los que serían elegibles. Los funcionarios del departamento de defensa dicen que el número de jóvenes estonidenses que se ofrecen como voluntarios para el servicio militar ha disminuido, continuando con una tendencia a la baja desde las antiguas guerras. Según los últimos informes, menos del 1% de los adultos en los Estados Unidos sirven en funciones de combate como servicio activo. Hablamos de una caída significativa desde la última era del reclutamiento, en la década de 1960, cuando una proporción mucho mayor de estadounidenses sirvieron en combate. Un panel de expertos militares sugirió al Congreso en el año 2020 que incluir a las mujeres en el reclutamiento sería de interés de seguridad nacional de los Estados Unidos. Pues bueno, desde entonces el Congreso ha estado considerando repetidamente propuestas para realizar este cambio. Obviamente, todas fueron descartadas antes de convertirse en ley. Desde el año 2016, a las mujeres se les permite desempeñar todos los roles en el ejército, incluyendo combate terrestre, el cual pues hasta existe cierto grado de apoyo bipartidista a esta idea de que también se les debería de exigir que estén sujetas a reclutamiento. La senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska, señaló que defendió una propuesta similar durante su mandato en la Cámara de Representantes de Alaska, y la senadora Susan Collins, del estado de Maine, afirmó que este cambio pareciera lógico. Es más, incluso el senador Mitch McConnell, de Kentucky, este líder republicano, ha expresado anteriormente su apoyo a un papel ampliado de mujeres en el ejército, incluyendo la adición del mismo requisito de registro militar que enfrentan los hombres. Pero la idea de agregar mujeres a este borrador se ha topado durante años con un gran muro de oposición entre los republicanos conservadores, y al menos un candidato republicano al Senado está tratando de utilizar este tema para atacar a sus oponentes demócratas. Poco después de que el panel del Senado aprobara el cambio, Sam Brown, un excapitán del ejército herido en combate, el cual actualmente está desafiando al senador Jakey Rosen, demócrata de Nevada, en una de las contiendas más competitivas del país, condenó a la señora Rosen por apoyar esta propuesta. Calificó esta medida como absurda e inaceptable, en un video el cual se publicó en las redes sociales. Nuestras hijas no se verán obligadas a someterse a un servicio militar obligatorio, fue lo que dijo, destacando a la señora Rosen, sin mencionar a ninguno de los senadores republicanos que han apoyado oficialmente dicho cambio. Y luego tenemos otros republicanos de derecha que se apresuraron a vincular la propuesta de incluir mujeres en el registro militar, con lo que según ellos es una tendencia de progresismo desenfrenado en el ejército de los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!